La realidad es que se mantiene lo que nosotros venimos reclamando desde hace un tiempo largo ya, que es que el gobierno tiene un atraso en el envío de los fondos de coparticipación de entre 30 y 35 días. Ese atraso en días, pasado a plata de lo que hoy se percibe en concepto de coparticipación, estamos hablando de entre 470 y 500 millones de pesos dependiendo del día y las liquidaciones diarias de lo que es la coparticipación federal. Pero aproximadamente el monto de lo que se adeuda desde el gobierno por coparticipación al municipio de Río Grande, ronda los 500 millones de pesos que es entre 30 y 35 días de atraso. Nosotros cuando subimos, que es esto al 16 de diciembre de 2019, la deuda por coparticipación del gobierno de la provincia era 200 millones de pesos. Hoy estamos en cerca de los 500, lo que representa más de un 150% de aumento. Para que tengamos una idea de lo que se trata, 500 millones de pesos significan 100 cuadras de pavimento, significan 15 centros de salud, significan 3 obras como la doble Santa Fe. O sea, es muchísimo dinero que es del municipio y que el gobierno de la provincia retiene indebidamente los fondos que debiera remitir normalmente como lo dice la normativa vigente. Nosotros no reclamamos más de lo que los miembros del gabinete, inclusive el gobernador, reclamaban cuando estaban a cargo del Ejecutivo Municipal. Inclusive lo que es hoy tenemos una deuda importantísima tributaria de lo que es impuesto inmobiliario. Y a mí me gustaría que tanto el gobernador como los legisladores del oficialismo que formaron parte del Ejecutivo Municipal, cumplan también el compromiso de resolver la situación del impuesto inmobiliario. Que hoy es algo que todavía no pudimos resolver y que sigue en disputa en la justicia. Cuando fue un compromiso de campaña, digamos, la defensa de la autonomía de los municipios en relación no sólo a la coparticipación, sino a los fondos que tienen que ver con el impuesto inmobiliario.